La epilepsia es una enfermedad cerebral, neurológica, cerebral, crónica, lo cual no significa que no sea curable y que se caracteriza porque un grupo de células toman las riendas del resto de las células que van en su entorno y de ahí al resto del cerebro cuando da lugar a una pérdida completa de conocimiento. Una única crisis epiléptica no es una epilepsia, puede ser debido en recién nacidos desde una hipocalcemia, una hipoglucemia, igual que en el adulto, pero cuando ya se repite en una segunda ocasión de forma similar se considera que ese paciente debe ser tratado como tal para evitar que esa enfermedad crónica vaya a peor. De hecho se da en uno de cada 100 pacientes y de los pacientes bien tratados y diagnosticados el 85% se curan en dos años. Los indicios pueden ser, si sospechamos, lo más importante sería entrevistar a alguien que haya visto una crisis. No a la familia, porque muchas veces el niño está en el colegio y yo cuando los veo y les pregunto si han tenido desconexiones porque empiezan a escribir y de repente se quedan ausentes y es un tipo especial de crisis donde no caen al suelo y convulsionan y hasta el diagnóstico hecho y luego retoman la escritura en dos párrafos más abajo y demás, le pregunto al niño si en algún momento los que están al lado le han dicho que tienen la cara rara y si no que lo pregunten. Le damos un cuadernito para el crío como una agenda del mes y mira, cada vez que te ocurra una cosa extraña le preguntan, oye puse cara rara, sí cara de Frankenstein. Muchas veces ese da el diagnóstico. La otra posibilidad en adulto sería hacer un vídeo EG. Un vídeo EG significa ponerle un casco del electro, dejarlo aquí en el centro tecnológico durante un tiempo prolongado y se activa en cuanto aparece rasgos típicos de una epilepsia, se activa el vídeo y se graba. Y claro, si un paciente tiene una al día, pues es fácil de coger, pero si tiene una cada seis meses es imposible. Y con signos indirectos, un pestañeo continuo y que dura al mismo tiempo. O en ocasiones, por ejemplo, si son crisis epiléptica de origen psíquico, la sensación de temor puede ser tan intensa en ocasiones, pero dura lo mismo, se repite en la misma circunstancia y no son ataques de pánico, porque no salen corriendo, se quedan quietos. O bien, incluso, el hecho de que enciendan un cigarrillo en algunos casos y cuando empiezan a fumarlo, tienen la desconexión del entorno, empiezan a chupar el filtro hasta que se despierta cuando le quema la mano. Entonces, ese tipo de datos indirectos hay que buscarlos siempre y ya con dos episodios como ese, en principio, se trataría. Si hay una persona que ve que un acompañante o un desconocido tiene un supuesto ataque epiléptico, es decir, cae al suelo y tiene sacudidas, aunque sean durante escaso tiempo, porque la crisis en sí mismo no dura más allá de dos minutos, habrá que ponerlo de lado. El motivo de ponerlo de lado es para evitar la propia aspiración de un vómito si lo tuviese y la anemonía aspirativa puede ser muy grave, colocarle una almohada o un paño o una toalla en la cabeza para que si da golpes contra el suelo no se haga daño y aunque parezca muy desagradable, mantenernos en esa postura, aunque parezca muy desagradable, en ese momento es observar cómo empieza, cuánto dura y cómo termina. Ni se les ocurra meter el dedo en la boca, o sea, se debe de meter lateralmente una cucharilla con el borde de goma, en todo caso, si dura mucho la crisis, e intentar simplemente ir hacia adelante para abrir la mandíbula y que entre aire. A una persona que sea epiléptica se le aconseja llevar una vida normal, haciendo una actividad de deporte que no sea aeróbico ni con gran actividad física, por ejemplo, el andar, el caminar, el llevar a cabo algo de bicicleta. Si son fotosensibles, si alguna vez tienen una crisis que le aparece con la fotosensibilidad, evitar los videojuegos, la tele hay que verla a dos metros de distancia, si se acerca a ella para ver un programa para encender o para apagarlo, pues debe ocluir con una mano uno de los ojos para que la estimulación binocular no aparezca. La legislación actual respecto a nivel laboral no deben de ser excluidos por ser epilépticos y conducir al año de la última crisis.